Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en esta primera emisión de Noticias S. Lleno el jueves 18 de agosto, les informan, llame el canal. Y Oliver Balbuena, por supuesto, nosotros siempre agradecidos con ustedes que nos siguen en vivo a través de Color Visión Canal 9, aquí en la República Dominicana y en cualquier parte del mundo, conectados en nuestro canal de YouTube. Ante las críticas del Partido de la Fuerza del Pueblo al discurso del presidente Abinader, que calificó de exagerado, mentiroso y de mucha espuma y poco chocolate, diputados del PRM afirman que el expresidente Leónel Fernández no tiene calidad para cuestionar las obras de este gobierno, ya que en las pasadas sesiones le robaron al pueblo dominicano. Jessica Soriano tiene más detalles en directo desde el Congreso Nacional. Pasamos contigo, Jessica. Gracias, buenas tardes. La alocución del presidente Luis Abinader el 16 de agosto, aun cuando no le correspondía hacerlo en esa fecha, es una expresión de que el mandatario busca mantener informada a la población sobre lo que está haciendo en su gestión. Así lo consideran diputados del PRM que aseguran que las críticas a la alocución del mandatario por parte del expresidente Fernández no es más que una desesperación por parte de la oposición. Luis Abinader es hoy uno de los tres presidentes mejor valorados en toda América Latina, de tal manera que a la oposición que salga a trabajar y que lo hagan rápido, porque se están quedando atrás y parece que ya no tienen tiempo de alcanzarnos y que emulen lo que está haciendo el presidente Luis Abinader. Les robaron al pueblo dominicano, se haquearon la República Dominicana y se quedaron con todas las riquezas que la República Dominicana producía nada más para sus funcionarios. Desde el PRSC y PRD, aunque sus voceros en la Cámara de Diputados mantienen una posición más conservadora. En el caso del Partido Revolucionario Dominicano afirman que prefieren ver la gestión del presidente Abinader desde una óptica más constructiva. Una crítica a que sí podemos seguir mejorando, pero también reconocer los logros que ha tenido este gobierno e insistir de que aún puede mejorar y se pueden hacer muchas cosas y que se va a necesitar de los partidos opositores. Yo no quisiera en este momento quitarle protagonismo a la decisión de mi organización porque el partido todavía no se ha referido al discurso del presidente. Ante la insistencia de la prensa sobre si el costo del parqueo de la UAS es igual al costo que será invertido en las extensiones de la Academia Estatal, Fernández dijo que no se puede comparar realizaciones con Picassos ya que según señaló aún las obras se encuentran en la fase de ser proyectos. El vocero del partido reformista indicó que la alta dirigencia de esa organización política se reunirá en los próximos días y reaccionará a la alocución del presidente Abinader. Es la información que tengo por el momento, yo retorno con ustedes. Gracias Jessica. El precandidato presidencial del PLD, Francisco Domínguez Brito, afirmó que el presidente Abinader no ha sabido enfrentar el problema de la inseguridad ciudadana. Brito, al evaluar los dos primeros años de gobierno del PRM, dijo que los asaltos y hechos delictivos están en aumento. Continúan las olas de robos y de atracos, la tasa de homicidios en el día de hoy, de acuerdo al informe de la Oficina Nacional de Estadística, se disparó a 11 cada 100 mil habitantes. Por primera vez se rompe la tendencia a la disminución a la tasa de homicidios. Realmente estamos en un proceso de deterioro de la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Abordando otro tema, el también exprocurador general mostró su preocupación por la crisis haitiana. La coalición de organizaciones populares de la zona norte del país rechazó el informe ofrecido por el presidente Luis Abinader a través de su discurso desde Santiago el pasado martes con motivo al Día de la Restauración. Los grupos populares señalaron que al cumplirse dos años de gobierno, ninguno de los proyectos prometidos por la campaña de Abinader han sido hasta ahora cumplidos. Esto se evidencia en la política neoliberal que aplica para favorecer a grandes oligarcas y grandes empresarios del país. La difícil situación por la cual está atravesando nos demuestra que en este país hay una gran inequidad y que la distribución de esas riquezas que crean los trabajadores precisamente se va a los bolsillos de la gran oligarquía. Frente a esa situación, la coalición de las organizaciones populares anunció que a partir del próximo 25 de septiembre iniciará acciones de protestas en todo el Cibao como parte de sus demandas por mejores condiciones de vida para los dominicanos. No se pierda este jueves en un TBT del informe. A propósito de cumplirse dos años del gobierno de Luis Abinader, recordamos cómo a dos meses de su juramentación nos permitió pasarnos un día en el Palacio. 15 horas siguiendo cada paso del presidente Abinader iniciando el día en su residencia en una jornada que se extendió desde las 8 de la mañana hasta las 1 y 30 de la madrugada del día siguiente. Véalo este jueves 18 de agosto a las 8 de la noche por nuestro canal de YouTube. La posible aprobación de un nuevo Código Penal sin la inclusión de las tres causales acentúa el debate entre la sociedad civil, grupos feministas y religiosos. Mientras unos piden que se respete el derecho de la mujer a decidir sobre un embarazo en circunstancias específicas, otros aseguran la Constitución establece el derecho a la vida. Rosalina Lora se encuentra en directo desde Participación Ciudadana con más detalles. Buenas tardes, Rosalina. Buenas tardes. Una vez más, el tema de las tres causales genera controversia y es que para representantes de la coalición por la vida, los legisladores no deben aprobar un código que vulnere el derecho de las mujeres a elegir sobre su salud sexual y reproductiva y piden que el proyecto de ley sea modificado antes de su aprobación. Igual que hay legisladores que están planteando que se aprobará el código sin las causales, hay también un equipo de legisladores que están preparando y van a presentar un código penal que incluye las tres causales. Feliciano Lassen, presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, consideró que la aprobación de un nuevo código penal con las causales sería una pérdida de tiempo ya que se caería en el Tribunal Constitucional. Nosotros no podemos permitir o querer que por grupo nos legilen a nosotros, ni religiosos, ni feministas, ningún grupo. El presidente de la República y el Congreso Nacional está para legilar sobre la mayoría y sobre lo que dice el ordenamiento de nosotros, que es la Carta Magna. La coordinadora de participación ciudadana, Lady Blanco, abogó por que el tema del aborto sea sacado del proyecto y que sea llevado a una ley especial. Claro, eso sí puede ser, pero no dejando el código ya que está penalizado dentro del mismo código como tal actualmente y aprobar un código que no visibilice esos derechos de las mujeres. En el día de ayer un grupo de organizaciones sociales se apostaron en las inmediaciones del Congreso Nacional para exigir la inclusión de las tres causales para la interrupción del embarazo voluntario, cuando el feto tenga mal formación congénita, que sean incompatibles con la vida, cuando sea producto de una violación o incesto, o cuando ponga en riesgo la vida de la mujer. La nueva pieza legislativa no contempla las tres causales, ni la modificación al artículo que regula la discriminación por preferencia sexual. Es la información que tengo por el momento, retorno contigo al estudio. Gracias, Rosalina. Y ya fue entregado a la unidad de fraude de la Contraloría y en pro competencia el informe sobre las irregularidades en el programa Pinta tu Barrio, expuestas en el programa El Informe con Alicia Ortega, formó este jueves el director general de Compras y Contrataciones Públicas. Las alumarías fueron detalladas en un trabajo de investigación periodística acerca de ese programa ejecutado por Neney Cabrera, director general de proyectos estratégicos especiales de la presidencia. Para que pueda profundizar en relación a los proveedores que participaron, sobre los cuales hay evidencias importantes de estar vinculado entre sí. Ahora resta que Pro Competencia pueda analizar, profundizar, y determinar si ciertamente alrededor de ese proceso hubo colusión. Carlos Pimentel fue entrevistado al término de una misa oficiada para agradecer los picos históricos de participación, diferentes y alta cuantía económica por el sistema electrónico de contrataciones públicas. Discrepancias en cuanto a la cantidad de homicidios registrados en el país durante el 2021 han salido a relucir entre el Ministerio de Interior y Policía y la Oficina Nacional de Estadísticas. Estas diferencias han abierto un debate y cuestionamientos. Tenemos justamente a Sandy Cuevas en directo desde el Palacio de la Policía con más detalles. Adelante, Sandy. Gracias. Efectivamente, de acuerdo al informe que no incluye este año, en el 2021 se registraron 1.349 homicidios, lo que provocó que las muertes se incrementaran en un 16% con relación al 2020. El informe detalla que las cifras de muertes difieren a las que presentó el Ministerio de Interior y Policía para ese año con 177 fallecidos más. Jesús Vázquez no quiso referirse a las cifras del año 2020, donde el 89.3% de los homicidios fueron de hombres y el 10.7% de mujeres. Mientras en el grupo de edades y sexo hay un margen bastante amplio entre hombres y mujeres, ya que en el caso de los hombres los homicidios son mayores en edades entre 25 a 29 años. En tanto, con el fin de tener el control en los barrios más calientes, las autoridades lanzaron una nueva unidad táctica de drones y dejaron en funcionamiento una nueva aplicación para recibir denuncias virtuales. A partir de hoy, los ciudadanos no tendrán que ir a un centro de recepción de denuncias para solicitarla, pudiendo generarla desde un celular o de una computadora. Compuesta por 18 drones, no eran 16 presidentes, eran 18, me dijeron ayer, 18 drones y 42 pilotos formados gracias a nuestros amigos de la cooperación internacional. De acuerdo al documento, el 62.8% de las muertes fueron con armas de fuego y el 25.6% con alma blanca. Esa es la información que tengo hasta este momento. Retorno con ustedes a los estudios. Y precisamente nuestra pregunta de hoy en Twitter. ¿Cree usted que el uso de drones y un sistema de denuncias electrónicas ayudará a disminuir la delincuencia en el país? Recuerde utilizar el hashtag Opina SIN. En breve estaremos presentando sus comentarios. Ante la muerte a tiros de Dabel Zapata, de 33 años, en un establecimiento comercial en el kilómetro 8 y medio de la avenida Independencia, a manos de supuestos delincuentes, el vocero de la policía anunció que han sido entrevistadas decenas de personas para dar con los responsables del crimen. Ha estado realizando decenas de entrevistas a ciudadanos que pudieran ser testigos y o aportar algún tipo de información que nos permita ubicar, apresar y someter a la justicia a los responsables. Diego Pesqueira informó que las autoridades han revisado los videos de cámaras de seguridad en los entornos de ese local para identificar a los asesinos, el hijo del diputado Darío Zapata. En tanto, en Dajabón dieron el último adiós al joven en medio de reclamos de justicia. César Montesinos nos amplía desde esa provincia fronteriza. Buenas tardes, César. Muchas gracias. Efectivamente, como ustedes acaban de adelantar. Luego de ser expuesto durante varias horas aquí en Dajabón, en el cuerpo sin vida de Darbel Zapata Rosa, en la funeraria de esta localidad, se realizó una misa de cuerpo presente. Más tarde, fue conducido su cadáver hacia el cementerio municipal de esta ciudad de Dajabón. Pero en el medio de esta situación, varias personalidades clamaron hacia las autoridades para que apresen los culpables de esta muerte que ocurrió en la ciudad de Santo Domingo. Sobre todo, nuestro gobierno tiene que drásticamente que disponerse a ver cómo controlamos la delincuencia. De una manera dura y fuerte. No podemos seguir perdiendo seres buenos en manos de delincuentes. Le hacemos un llamado para que lo más rápido posible se hagan apresado y sometido a la acción de la justicia. Mira, yo te puedo decir que a los delincuentes hay que pagarles con las mismas medicinas que ellos les pagan a la gente buena. Aquí primero que todo estamos en solidaridad con la familia de Darío, de su hijo, llevado y arrebatado por una delincuencia voraz. Los restos mortales de Dabel Zapata Rosa fueron sepultados en el cementerio municipal de la localidad de Dajabón. Es toda la información que tengo desde el cementerio municipal de Dajabón. Vuelvo con ustedes a los estudios. Gracias, César. A consecuencia del aumento de la delincuencia, los locales comerciales ubicados en las zonas de Villa Consuelo y Herrera han disminuido sus ventas considerablemente, indicó el presidente de la Asociación Dominicana de Pequeñas y Medianas Empresas, Félix Rodríguez, que le aseguró que los robos se han incrementado debido a la falta de vigilancia policial. El presidente de la Adipime dijo además que estas acciones delictivas han provocado que muchos de los negocios llegaran a la quiebra por la disminución en la afluencia de clientes. A controlar la ola delictiva de atracos y robo de los que están siendo víctimas nuestras empresas en distintas arterias comerciales. Yo diría que en este momento Villa Consuelo debiera ser declarado zona de nadie. Nosotros a diario tenemos una queja, a diario, de cualquier comerciante. Con decirle que yo este año, a mí me han desmantelado seis veces. Los empresarios aseguraron que a pesar de todas las denuncias que están en los destacamentos, las autoridades no han tomado nuevas medidas para frenar la delincuencia, por lo que hacen un llamado al Ejecutivo para que tomen carta en el asunto. Murieron accidentes de tráfico el destacado deportista dominicano entre el cruce de la Avenida Camaño y la Juan Bosch en La Romana. Francisco López Contreras, alias El Niño, fue a ser acción del boxeo nacional y falleció al ser embestido por un conductor de camión cuando éste se desplazaba a bordo de una motocicleta. Pasa su alma. Y les recordamos, usted puede seguirnos.